Si, acá también Acá, no, un poquito más, un poquito más Espera, acá también, acá Unos toquecitos Unos toquecitos Unos toquecitos Acá, en la frente ¿Qué fue lo que pasó? No me diga que terminó con el tóxico Bueno Ven, esta es para el maquillaje De que es Una cena de final de año Así, y eso ¿Dónde y cuándo como? Acá Y tú la vas a hacer, ¿verdad? Pero qué bitch ¿Y por qué no me habías invitado? Ah, me ibas a invitar No, pues, qué gentil Qué gentil, qué amable ¿Qué va a darte comida? ¿Pavo? Está bien Yo vengo Y no vengo por la invitación Yo vengo por el pavo Nadie rechaza el pavo ¿Ok? No, mientras ya os te digo En fin ¿Qué clase de maquillaje quieres que te haga? ¿Uno intenso? ¿Uno más natural? ¿Uno suave? Dime tú ¿Y qué outfit te vas a colocar? A ver, déjame ver cuál Tienes ahí en el celular Ya veo ¿Y cuál otro? Ok Bueno, los dos están súper Cualquiera te luce Pero Eres la anfitriona Y tú tienes que decir Aquí mando yo Ok Te me gusta más el segundo ¿Sí? Y los colores están perfectos Para la noche Tienes ya la cara limpia, ¿verdad? Mis manos Están limpias, baby Como mi alma ¿Qué tal esto? Sucia, sucia usted Y tienes toallitas Húmedas Para la carita No tienes Ay, qué pobre amiga A ver, déjame ver Con papel higiénico Qué hijo de madre es ¿Cómo? Que Yuya dijo que no Usáramos papel higiénico En la cara Llame a Yuya Pa' que la maquille ¿Cierto? Yo pa' que viene entonces Yo mejor me voy Nos vemos en la cena Ah, bueno Diga, diga que yo Yo sé Yo me sé truquitos Yo no entiendo Cual es la desconfianza Nos conocemos Cuando usted se Se hacía popo En el jardín También complicada ¿Sí? Es que Eso es terrible Eso es terrible Muy bien Muy bien Muy bien Voy a aplicarte ahora Este on Que es un tónico facial Cierren los ojos o si no queda ciega Y ciega hoy Jamás A ver Cierren los ojos Cierren los ojos Voy a darte pequeños toquecitos Para que llegue a todas las partecitas de tu piel Cada Si Cada poro Que esa agua huele a flores Pues claro mamita no hay que hacer rosas Que quiere que huela A empanada Pues no Deje el hambre Diga que se seque un poquitito Ya se secó Vale Bueno vamos a proceder con el corrector Para corregir los errores de tu vida Como ese tóxico Que te conseguiste De verdad Hay gente tan Tan buena en este mundo Tan Rica Y tu elegiste a eso Que no se que es Lindo lindo este No de verdad Que asquis Amiga no quiero hablar mal de tu tóxico Ok No No vamos a usar Vamos a usar poquito Correcto Poquito Una mente Una mente nomás Así que Vamos a hacer Acá Acá Sí 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 Acá también Acá No Un poquito más Un poquito más Espera Acá también Acá Un poquito más Espera O sea No seas fastidiosa Acá 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 Una menchica Una pesquita Voy a proceder a difuminar un poco Estas partes Esto es para que no se vean algunas manchitas por el sol O algunos granitos Muy bien Ojalá si pudiéramos corregir los errores que tú has cometido En esta vida Amigo De verdad Gas 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 Como no acabo De convencerme con la virilente Va a pasar mi dedito Vale Ese corrector quedó esparcidísimo Hermosísimo De verdad Vamos ahora con las sombras Las 50 sombras de Grey que nunca tuviste Porque Este Este Si Y este Ok Si eso va a quedar lindo Vamos a empezar con este O cierrarlos Por favor Otá Para o Se B Mi Le Le Se Dos 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 Z Dos 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 Y para mezclar el color Vamos con el otro Y sus colores resaltan bien No te preocupes Voy combinando Voy combinando Aparte dice que querías algo más natural Más tranqui Es que también eres exigente Creo que este es el tono de tu piel de esta base Creo que sí A ver No, pero tampoco no es tan mucha base la verdad Por aquí, por acá Por acá, por acá A ver, por acá unos poquitos Unos toquecitos Unos toquecitos Unos toquecitos Unos toquecitos Si quieres gira por acá un poquito Si, gírame acá un poco Eso Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Quedó espectacular esa base Ah bueno, espérame, déjame acá un poco más Como cualquier otra base Se necesita una muy fuerte Porque hoy no No hizo que tu piel es linda, amiga Yo he conocido pieles que de pronto no son como la tuya Pero tú te fajaste, tú tienes una suerte De tener una piel linda, 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 linda Voy a aplicar ahora El contorno Y iluminador Si Y también un poco de brush Para que esto te quede, digamos, rojito Como que ahí estás sonrojada Ay, ¿qué pasó? Y es porque el pavo quedó delicioso, mi baby Voy a usar esta misma brocha para Lo quito del contorno con esta, sí A ver, voy a hacerte un tres Un tres Esto me lo enseñó Kim Kardashian En el programa ese de Keeping Up Ya digo, háganse en un tres 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 Acá en la frente Y acá en el mentón Y ahora con una brocha más delgadita Voy a hacerte los de la nariz Para que se te vea más definida Sí, exacto, exacto Por acá también un poquito Y por acá también otro poquito Por acá también otro poquito Acá en el sonido En la parte de acá creo que Exacto Excelente Voy a aplicarte el iluminador Para que brilles durante la noche Sí, ya sé que brillas por sí sola Pero amiga, te hace falta Te hace falta El iluminador Tocaré Tocarlo más tardecito Antes de que comience la cena Para que se te vea mucho más natural Bien Finalmente Vamos con El brillo Este es un color mate Súper suavecito Los labios se te van a ver Súper naturales Súper naturales Huele delicioso Una vez Listo Listo Ahora sí Muy bien Eso es así Ahora un poco de brush Así Eso Otro poquito por acá Listo, listo Ya quedaste amiga Ya quedaste para que luego no digas Que yo no te ayudo Para que luego tú no digas Que yo soy mala persona contigo Que soy el peor amigo del mundo Bueno aquí ahora es la cena Porque me tengo que alistar yo también Ah que tal Listo Si yo alcanzo Alcanzo a cambiar mi ropa Para arreglarme un poco Y venir Bueno amiga Cuídate mucho Bueno Arreglate Arrístate Y ponte bien Bien Guapis Para la ocasión Vale pues Nos vemos amiga Y Ponte